¿Razas peligrosas o guías poco preparados? ¿Qué debería saber todo aquel que quiera tutelar a un perro calificado como potencialmente peligroso? Hoy hablamos de razas fuertes, ya sabéis que me encantan estos perros. Si a vosotros también, si vivís con un perro potencialmente peligroso o estáis pensando vivir con uno, hacedme caso a este vídeo, os interesa, no os lo podéis perder. Así que venga, ¡ponedos cómodos! Ella ya lo ha hecho. ¡Intromolona y arrancamos! Recientemente, los calificados como perros potencialmente peligrosos han vuelto a ser noticia, y no precisamente por una buena razón. Un millón de veces hemos dicho que, bajo nuestro punto de vista, no existen las razas peligrosas, existen los humanos irresponsables y habitualmente poco preparados. Por eso, en este vídeo vamos a hablar de cuatro puntos que, según nuestra experiencia, según nuestra opinión, toda persona que tutele o quiera tutelar a un perro de este tipo debería saber. Ah, y al final del vídeo vamos a dar un notición que no os podéis perder, así que todo el mundo atento hasta el final. Primero, bajo ese aspecto fuerte, duro, agresivo, suelen esconderse perros muy sensibles con los humanos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tendemos a pensar que, como son perros muy potentes, muy fuertes, hay que ser muy severo, hay que aplicar mano dura... Chicos, mano de hierro en guante de seda. Se puede ser tremendamente firme y estricto aplicando límites y normas, se puede establecer una jerarquía perfectamente delimitada, sin necesidad de gritar, golpear, someter o intimidar. Yo, a mis perros no les paso ni una, soy tremendamente cuadriculado, tremendamente coherente, y no me paso el día gritando, chillando, pegando. No es necesario. Se trata de ser un buen referente, no un tirano. Dos, este tipo de perros suelen activarse muy rápido. Pasan de 0 a 100, ¡pam!, en medio segundo. Es importante, en términos generales, relacionarnos con nuestros perros desde la calma, mantenerlos en un nivel estable de emoción. Con este tipo de perros, muchísimo más. Cuando suben los decibelios, cuando se dispara la emoción, aparece el instinto, la esencia del perro. Si sobreexcitamos a un border collie, es bastante habitual que el perro empiece a dar carreras, ¡vum!, 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 de un lado a otro. Si lo hacemos con un pastor alemán, le empezamos a poner nervioso, es bastante habitual que el perro, ¡guau!, 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 se ponga como una moto. Y si lo hacemos con un perro de presa, es bastante habitual que el perro canalice todo ese nerviosismo, ¡clac!, 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 en la boca! Empieza a dar mordisquitos. Por eso, muy importante, debemos relacionarnos desde la calma, ¿de acuerdo? Desde la calma, menos fiestas, menos volverlo cual perro, y más estabilidad. Tres, son perros que habitualmente tienen espíritu combativo, generalmente con otros perros. No estoy diciendo que vuestro perro vaya a ser agresivo, no estoy diciendo que tengan que ser malos, no estoy diciendo eso, pero son perros que tienen corazón de gladiador. Si es importante con cualquier perro la socialización, con estos perros, muchísimo más. Debemos preocuparnos porque en su primer año de vida tenga experiencias positivas con otros perros, porque además sucede habitualmente con estas razas que maduran tarde. Tenemos un perro jovencito, va al parque, un perro le gruñe, otro perro le da un revolcón, otro perro le marca, el perro no dice nada, pensamos que nuestro perro es un torrijo, que no reacciona, que está atontado, que todos le pegan, y de repente, con dos años, dos años y medio, suena un clic en la cabeza del perro y nos encontramos con que nuestro perro es un macarra, va al parque y pega a todos los perros. Mucho cuidado con la socialización. Vamos a juntarle con perros que le aporten experiencias positivas. Lo importante es la calidad, no la cantidad. ¿De acuerdo? Muy importante. Además, ojo, son perros que suelen jugar en un nivel de intensidad muy alto. Juntémoslos con perros que jueguen en ese nivel de intensidad, que también tengo clientes que me dicen Carlos, es que cuando veo a mi staff y jugar con otros perros, me da hasta miedo. Se pone, les muerde, les gruñe, se les tira encima. Chicos, juegan así. Vamos a juntarles con perros que jueguen en ese nivel de intensidad. ¿De acuerdo? Muy importante. Y número cuatro, son perros que por genética tienen muy potenciada la presa. Les encanta morder y pelear. Les encanta. Esto, unido a que suelen dispararse emocionalmente, pasan de cero a cien muy rápido, les lleva habitualmente a bloquearse. Entran en un bucle del que a veces es muy difícil salir. Hace poco comentamos lo sucedido recientemente en la región de Murcia, cuando un American Stafford había atacado a una niña de dos años. Aquí os dejo enlace a aquel vídeo. Analizando las imágenes, creo que es lo que pudo suceder. El perro corre hacia la madre y la niña, la madre se asusta, levanta a la niña del suelo, el perro en aquel momento lo único que ve es un muñeco que se levanta del suelo, lanza la boca, lo muerde, la madre se asusta, forcejea con la niña, normal, pobre mujer, menudo susto, y el perro entra en bucle, empieza a cabecear, a cabecear, a cabecear, y bueno, menos mal, que todo quedó finalmente en un susto. Son perros que tienen muy potenciada la presa y es algo que debemos tener en cuenta. Hace un año también salió otra noticia de un perro de este tipo que había corrido detrás de una persona, la persona cayó al suelo, empezó a revolverse, se puso nerviosa y empezamos en el bucle. El perro lanza el primer mordisco, la persona se asusta, se empieza a revolver, el perro lanza el segundo mordisco, la persona se pone mucho más nerviosa, empieza a gritar a revolverse, el perro se mete en bucle y le es muy difícil salir. Esto es importante tenerlo en cuenta, por eso hacemos tanta insistencia en la responsabilidad del guía, en tener en todo momento a estos perros controlados. No son malos, no son malos perros, no, pero tienen esa genética y es importante tenerlo en cuenta. No hay que demonizarlos, no hay que estigmatizarlos, pero requieren de un guía responsable, que los tenga bien educados, bien socializados y sobre todo bien controlados. Bueno chicos, estos son los cuatro aspectos que toda persona que quiera tutelar un perro de estas razas debería saber. Son perros muy sensibles, perros que se activan muy rápido, perros de espíritu combativo, generalmente con otros perros y perros con la presa muy marcada. Y dicho esto, aquí va el notición, viernes 9 de junio, en el Instagram de dos adiestramiento, sorteazo. ¿Qué vamos a sortear? Fijaos qué chulada. Un collar como el de Tota. Un collar de dos adiestramiento, fijaos qué chulada. Collar luminoso con tres modos de luz, para que podáis pasear en estas noches de veranito con vuestros perros y tenerlo controlado en todo momento. Creo que merece la pena. Viernes 9 de junio, Instagram de dos adiestramiento. Id echando un vistazo al perfil durante estos días porque daremos las condiciones para participar en el sorteo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, premiadnos con un buen like, compartir con vuestros amigos, cualquier duda, a la sección de comentarios, suscribiros si no lo habéis hecho todavía y recordad, paciencia, constancia y actitud positiva y todo el mundo, hacer equipo con sus perros. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Vale, vamos gorda!